Ha finalizado Shingeki no Kyojin antes de la caída Before the Fall Sinceramente este spin-off de la obra fue bastante aclamado al explicarnos una cosa Ya que hay que entender que este spin-off sirve para explicarnos el origen del equipo de maniobras tridimensionales Y todos los pasos que tuvieron que pasar los artesanos y la gente que fue formando También los sacrificios que se tuvieron que hacer no solo para llegar al equipo de maniobras que vemos en la trama Sino también para llegar al punto débil de los titanes en la nuca Todas estas informaciones vienen explicadas en este spin-off de 17 tomos Realmente yo lo recomiendo mucho y ojalá muchos de ustedes con este video se animen a darle una oportunidad Voy a dejar abajo un link para que tú vayas a leerlo directamente gratis al español Aunque si vives en España o México lo puedes conseguir en formato físico Lo cual también apoya mucho a los creadores Ahora bien, regresando al tema En 2011, dos años después de la publicación original del manga de Shingeki no Kyojin por parte de Hajime y Sayama Se publicó una novela ligera, Light Novel Donde se explicaba el origen del equipo de maniobras tridimensionales Esta novela ligera corrió a cargo de Ryo Susukase Una novela ligera es como un libro Aquí tengo una novela ligera Este, y realmente no tiene, no está tan denso como leer un libro de verdad Pero es bastante, es bastante bueno Se utiliza mucho para, la mayoría que yo conozco son puros isekais Como Goblin Slayer o Sword Art Online Y bueno, tiene ilustraciones que apoyan el contenido que vemos en la novela ligera Ok, bueno Después se publicó en 2013 Poquito después de la primera temporada de Shingeki no Kyojin El manga El manga corre a cargo de Satoshi Shiki en dibujo Que expresaba pues los contenidos que venían en la novela ligera Y realmente ya ha alcanzado su final hace unos cuantos días Y verdaderamente es emocionante llegar al final de esto Ahora, ¿vale la pena leerlo? Sí, realmente sí vale la pena leerlo Sobre todo porque te explica muchas cosas Y tiene bastantes momentos súper bien logrados Como en su mayoría los del equipo de maniobras tridimensionales Esto ocurre 70 años antes del inicio de la trama original Pero no contiene ninguna respuesta O no contiene nada que intervenga directamente con el argumento creado por Isayama Es por eso que puede tener ciertas limitaciones Y por eso no vayas con la idea de que te van a revelar mil quinientas cosas O dudas que tú tengas en la trama original No, es únicamente el objetivo con el cual la humanidad comenzó a salir adelante Por medio de la legión de reconocimiento Por medio del equipo de maniobras tridimensionales Y este universo tiene sus propios personajes Sus propios conflictos Los cuales se van a ir desarrollando Pero en su mayoría la resolución va a ser que la humanidad Por fin va a poder enfrentarse a los titanes Entonces, sí, no vayas buscando respuestas Porque para eso está la trama original ¿Ok? La historia del equipo de maniobras tridimensionales Y de Shingeki no Kyojin antes de la caída Se remonta a varios personajes principales Pero los primeros se ubican en un taller En el taller de Ángel Antoniel El cual había descubierto el llamado bambú de hierro Y realmente el bambú de por sí es muy resistente Y con el hierro lo convertía en un mineral verdaderamente interesante Con el cual realizar muchas cosas Ángel Antoniel y su ayudante La cual era una chica bastante simpática Habían comenzado a idear un plan Para poder crear un arma contra los titanes Pero no sabían cómo eran los titanes Únicamente sabían que eran muchos más grandes que ellos Y que tenían que idear un arma Que pues los llevase por los cielos Que los hiciese levantarse Y acercarse pues a esa gran estatura Con el fin de dar batalla Es así como Ángel desarrolla El equipo O el aparato Con el cual podría moverse hacia arriba Pero únicamente en una sola dirección Todo comienza a torcerse Cuando una secta conocida como el culto a los titanes Abre la puerta del Muro María Para que un titán entre al distrito de Shingansina Esto con unos fines claramente extraños Quizás hasta religiosos Bueno El titán conocido como Mamón Entra y se devora A la ayudante de Ángel Antonio Frente a sus propios ojos Es así como Ángel Utiliza las armas que tiene a su disposición Para enfrentarse al titán Y hace uso por primera vez De el equipo O el aparato Todo con el fin de tratar de enfrentarlo Pero el equipo No estaba totalmente ajustado Por enfrentarse a un titán realmente Más adelante Ángel Se le haría con la entonces Naciente legión de reconocimiento Los cuales En sus expediciones afuera de los muros Comenzarían a atrapar titanes Para experimentar con ellos Pero claro No disponían de mucho tiempo Porque al no tener equipos Únicamente tenían sus espadas Para cortar Pero no sabían El punto débil La nuca Es así cuando empezaron a experimentar Con cuerpos de titanes Que podían atrapar Veían que sergenaban Estúpidamente rápido Y que casi eran inmortales El punto débil de los titanes Sería descubierto Por un joven Llamado Solm Hume El cual Se sacrificaría Explotando una granada Cerca de la nuca De un titán Así Solm Hume Se convertiría En el primer humano En derrotar A un titán Puro Esto asombraría Al comandante Y también a Ángel Los cuales No darían crédito De lo que acaban de ver Pero si La humanidad Acababa de derrotar Por primera vez A un titán Es así Como la legión Regresaría Y Jorge Pícale El entonces comandante Se haría con el título De ser el primer humano En ganarle a un titán Pero claramente Fue Solm Hume Posteriormente La legión De reconocimiento Acompañados de Ángel Con el aparato Descubrirían Exactamente Donde se encontraba Al punto débil De los titanes En la nuca Lamentablemente Ángel Al cortar la nuca De un titán Y confirmar Esta información Se lastimaría Los ojos Con el vapor De agua caliente Que le quemaría O le lastimaría La vista A pesar de no Quedar ciego Ángel Se sentiría Que todo Ha terminado Para él Y se retiraría Completamente De las invenciones Y de ayudar A la legión De reconocimiento Ya que pasaría Por un momento De depresión Bastante importante Frenando Hasta cierto punto El avance Del equipo De maniobras A pesar de todo esto El equipo De maniobras Seguiría Estando Disponible Para la legión Pero únicamente Tendrían Unos cuantos Muy pocos Modelos Y no los utilizarían Todos Ya que requeriría De un entrenamiento Bastante prolongado Es así Como Juntados Con la guarnición Y El héroe Jorge Picale El que ya te comenté Era el comandante De la legión De reconocimiento Y considerado Un héroe Para la legión De reconocimiento Y la humanidad Pues bien Todo esto Llevaría A que Utilicen El equipo O el aparato En Kiclio Y en Cardina Dos reclutas Que habían sido Rescatados De las manos De la policía Militar Central Pues bien Kiclio Y Cardina Comenzarían a entrenar Utilizando el aparato De Solmium Utilizando espadas Aparte Y no incluidas Como lo vemos En la serie original Con movimientos limitados Como únicamente Moverse horizontal O verticalmente Solmium Y Cardina Intentarían Dominar El aparato María La esposa Y pareja De Solmium Ayudaría Al ser La comandante De la guarnición Y daría la oportunidad De probar El equipo Y el entrenamiento En un campo real Sin embargo Kiclio Y las limitaciones Del equipo Harían que Esta misión Fracase Es decir Que no puedan Derrotar a un titán Pero esto Serviría Para poder saber Cuáles eran Los puntos débiles A mejorar Ahora El equipo De maniobras Se mueve Omnidireccionalmente Es decir No está limitado Por nada Pero aquí Si estaba Y se dieron cuenta Más adelante Una chica Llamada Charly Haría regresar A Ángela Antoniel A las invenciones Al rescatarlo De la ciudad Subterránea Lugar donde También creció Levi Ahí Ángel Se había retirado Y estaba En una vida Bastante precaria La legión De reconocimiento Comenzaría Una última misión Con el fin De demostrar Que valen la pena Ya que Aparentemente Los altos mandos De la corona Querían disolver Esta rama Del ejército Y es así Como comenzaría Contratiempo A realizarse Los equipos De maniobras En masa Sin embargo Tendrían que buscar A los soldados Idóneos Primero Tuvieron que descartar A los soldados Que tuviesen Mucha masa muscular Es decir Que fuesen Muy fuertes De que el equilibrio No era del todo Adecuado En este tipo De cuerpo Es así Como los reclutas Del ejército Que apenas Comenzaban Fueron Entrenados Específicamente En el equipo De maniobras Tidimensionales Y unos cuantos Serían seleccionados Para la misión Afuera de los muros Utilizando Este equipo De maniobras Y es así Como comenzaría El arco final De Shingeki no Kyojin Before the Fall El cual Vamos a comentar A continuación Los soldados Que lograron Aprobar Utilizar el equipo De maniobras Tridimensionales Por fin Fueron seleccionados Del resto De reclutas Teniendo Convivencias Bastante chistosas Que me recordaban A las dinámicas Que se manejaban Con los personajes Principales Y acá Me parece Un gran Gran acierto Por parte Del guion Ahora bien Pasando A lo que fue La misión También se enseñó Que a pesar De que ya Se sabía utilizar Un equipo De maniobras Ya omnidireccionales Es decir Para todos lados Y que ya Se había resuelto El tema De las cuchillas Utilizándolos Como lo vemos Ahora Aún había Varios problemas Sin embargo La misión Se llevó a cabo Y realmente Me gustó mucho Ver como La humanidad Como que tenía Más esperanza En la legión De reconocimiento Como era algo Nuevo Realmente creían Que se podía hacer algo Entonces como que Si se ve mucho La diferencia Y hace sentido Que realmente Los vean como Salvadores Vengadores Prácticamente Porque así se les llama Vengadores Para que la humanidad Pueda darle un golpe Por fin A los titanes Después de haber recibido Muchos Y la gente Pidiéndole que los maten Así como que Con mucho sentimiento Eso me gustó Y a pesar de todo esto La serie no pierde El foco del misterio De los titanes Ya que incluso Jorge Pica Le menciona que También se podría averiguar El verdadero origen De los titanes Una vez comenzadas Esas expediciones Más allá Del muro María A pesar de que Esta obra No puede tocar Esos temas Me parece Muy bien Y de hecho Si alguien Que no conozca Shingeki no Kyojin Y lea esta obra Primero Pues como que Si se va a clavar A descubrir el misterio O querer descubrir el misterio Porque es la fase Que sigue Dentro de todo Lo que acabamos de ver Primero crear el arma Para matarlos Y después descubrir Que son Y de donde vienen Chulada Chulada Me gustó mucho Como quedó Porque durante el transcurso De la misión Se va hablando Cerca de esto Y bueno Del resto La misión Tal cual me gustó Y no la quiero resumir Porque quiero que ustedes La vean Porque me gustó mucho Y me recordó un poco La narrativa de Interestelar Porque fue Yendo de Lo que ocurría Dentro de la misión Y también dentro De lo que ocurría Dentro de los muros Con la Este Comandante O subcomandante Bernhard La cual fue Asesinada Y esto Como que Tenía el mismo mensaje Que tiene la serie original La cual es que Los titanes No son siempre El enemigo principal El enemigo principal También son Otros humanos Otros humanos También son El enemigo principal Ya que Se muestra Que la corona Como ya habíamos visto Claramente Querían disolver A la legión De reconocimiento Y esto Tiene que ver Con el pacto De renuncia a la batalla Y todo eso Pero bueno Ellos siempre Habían querido disolver A la legión De reconocimiento Así que Habían asesinado A esta subcomandante La cual estaba Ayudando Al desarrollo Del equipo De maniobras Tridimensionales Del resto La conclusión final De este manga Me gustó Me parece que Cierra completamente Todos los tropos Y elementos argumentales Que había planteado Lo cual Lo hace bien O sea Lo resuelve bien Pero como que Es una resolución Muy satisfactoria Muy de shonen Y bueno A su vez Lo entiendo Porque De verdad Entiendo Que se haya tenido Que dar Un final feliz Y un final triste Como que La llegada De reiner Y ver todos A los muros Destruyendo todo O un final Pesimista No hubiese quedado bien Aunque si lo siento Un poco apresurado Que terminó Super rápido Con la carta Que resume Literalmente todo Me parece que Uno o dos capítulos Más Explicando Algunas cuantas cosas Hubiese estado bien Pero yo creo que El final es super satisfactorio Porque De verdad Una historia así Pues se está terminando Muy 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 bien Así que pues bueno Ha sido un final Muy bonito Yo sé que no es todo Completamente bueno O positivo Dentro de la obra Realmente yo El único punto malo Que le podría sacar Es quizás Una especie de sensación De que le falta foco La falta de foco De no saber A donde vamos En ciertas partes Del manga Con que Si llega a desesperar Porque la parte Del equipo de maniobras Está super bien lograda Cómo fue el punto débil La historia de ángel Y tal Pero después Si hay capítulos Literal Capítulos enteros Llenos de diálogo 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 Entonces como que No sé a dónde va A veces que se me olvidan Personalmente yo Que la leía Cada Cada ciertos meses Cada seis meses Esperaba que se me junten Los tomos Y los leía Como que a veces Que no me acordaba De los personajes Y eso es muy Muy mala señal Porque a veces No te acuerdas De los personajes Porque literal Este No te No te importan Pues Entonces Si Habían personajes Demasiado Despreciados Y no despreciados Porque sean buenos Sino porque Estaban ahí de relleno Como cardina Que era como que No sé Un comodín Supongo Entonces Si Me parece que Tuvo algunos errores Pero esto fue más En el guión Y como se tramó Esta novela ligera Yo obviamente Iba a tener sus errores Claramente Este No iba a ser perfecto Pero realmente Dentro de lo que cabe Me parece súper destacable Me parece súper interesante Incluso Este Como manera de ver Shingeki no Kyoin Si algún día dices Bueno me voy a ver Shingeki no Kyoin De principio a fin Literalmente Te puedes empezar a leer Before the Fall Te lees Este En los spin-offs Que siguen Y Lo vas a pasar Lo vas a pasar súper bien ¿Por qué? Porque toma Mucho sentido Y te encarreras Mucho los misterios Como que te entras Un sentimiento Súper Súper A veces De adrenalina Cuando están En las misiones De Before the Fall Porque se ven Mucho más frágiles Y de hecho Había leído críticas Hace mucho tiempo De Shingeki no Kyoin Donde mucha gente Decía que quería ver Humanos contra humanos Que el hecho de que Eren se un titán Les parecía algo negativo Que no debía de ser así Porque Este El chiste iba a ser Ver humanos contra humanos Y como era titanes Contra titanes Pues ya no era lo mismo Y no sé qué Pues acá es literalmente Humanos contra titanes Así que Está súper bien Por ese punto Porque tiene otra esencia Diferente Pero me parece Que igual Ahí Hay un punto débil Porque si los humanos Son tan frágiles Pues debería haber Pérdidas Y pérdidas Y muertes Y debió ser Mucho más gore Y mucho más salvaje Y mucho más crudo Que realmente Te pegue Y no es así Es mucho más leve Y mucho más light Que Shingeki no Kyoin Y entiendo Lo entiendo Pero bueno Este Por eso digo Tiene sus pros Y sus contras Más que nada En la producción El argumento Como ya te dije No te va a revelar Absolutamente nada En la trama original Así que Bueno ¿Recomendado? Claro que sí Claro que sí Recomendado Ojalá sea un anime Ojalá Con 12 episodios Me doy Con 12 episodios Me doy Pero si son 25 Bienvenido sea Porque estoy seguro Que en anime Va a quedar muy bien Porque tiene escenas De acción Muy 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 Interesantes Emitiendo claramente Lo que te dije De diálogo Y diálogo Y diálogo Tiene escenas de acción Súper buenas Que se pueden aprovechar Súper bien Por Pater Witt Studio Yo creo que se podría Hacer un proyecto Interesante con esto Así que Bueno Ojalá llegue la animación Y recomendado A pesar de sus errores Como cualquier manga Súper recomendado Ahora Antes de finalizar Me gustaría mandar Este En un especial saludo En un especial agradecimiento A unas tres personitas Que yo sé Que se iban trabajando En este proyecto Desde el 2016 Wala es el ignaro Con quien empezamos A trabajar en el canal Hace mucho tiempo Hace como ya Casi tres años Él empezó a traducir Before the Fall Junto con Lauti Lautaro Su compañero Si están viendo esto Pues muchas felicidades Se acabó el proyecto Y gracias Gracias por traernos los capítulos Y en esta última recta final A quien la estuvo traduciendo El inglés Al español Que yo sabía Que se estaba Desvelando siempre Por esta Por este spin off Es Es Rep Quien Gracias a todos los capítulos Gracias.